Esta nueva imagen puede ser que nos indique próximo soporte para insectos durante el aniversario. Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y bueno, por la madrugada hubo un programa especial, un programa de año nuevo por parte de Konami, en donde se jugó un rato Duel Links y explicaron unas cuantas cosas, hicieron unas cuantas cosas de Twitter también, y en ella al final mostraron esta imagen precisamente. Una imagen que nos recuerda que el sexto aniversario es el día 12 de enero, que muy pronto va a aparecer, pero también en ella aparece un personaje secreto, la sombra de un personaje. Obviamente esto no es un misterio, este es el personaje de Weevil Underwood, o Insector Haga, como le quieran decir, un personaje de Diem. Lo raro es, ¿por qué usaron a este personaje? ¿Por qué no pusieron a un personaje como Yu-Gi, como Kaiba? Y es que simplemente era cualquier imagen. ¿Por qué usar algo tan específico como este? Entonces lo primero que pensé es, ah, seguramente en el programa aparece el actor de voz de este personaje. Pero aquí solamente aparecen dos personas, Mr. Shashihoko, perdón si lo digo mal, y también Asuka Kijima, las cuales creo que no tienen voces para ningún personaje de Yu-Gi-Oh, son más bien como actrices, y la representante, el representante, perdón, de Yu-Gi-Oh. Pero de todas maneras, corroboré quién era la actriz que le daba voz a Haga, y efectivamente es Urara Takano, no es una persona que aparezca dentro de este directo. Y por ende, volvemos a la misma incógnita. ¿Por qué entonces usaron a este personaje? Les voy a dejar el directo en la descripción, por si alguien sabe japonés, y nos puede decir qué es lo que hablaron y todo eso. Pero muy probablemente no digan nada, porque como dije, esto fue hasta lo último. De hecho, hasta arriba dice, gracias por ver la transmisión, en letras en japonés. Y las otras letras que están al lado de Haga, nada más es, jijiji, la risa de Weevil. Así que, ¿qué podría ser lo que venga con el aniversario que sea relacionado a Weevil? Pues bueno, casi siempre los aniversarios están relacionados a DM, a Duel Monsters. Kai siempre regalan una carta que es muy emblemática de DM. En este caso, va a ser Mirror Force, entonces sí, es parte de DM. Y Kai siempre también sale una estructura que también va un poco relacionado a DM. Ojo, creo que hubo un año en donde no hubo estructura de DM. Pero el año pasado fue la de Paladín, y hace dos años fue la de Blue Eye, si no me recuerdo. Entonces ya van dos años que sí ha sido así. Así que aquí es muy posible que la estructura sea relacionado a Weevil. Y el único otro lado donde pueden salir cartas es en la Selection Box. Pero ahí sí no sabemos si van a meter cosas relacionadas al mundo de DM. Entonces, la única apuesta más segura es que sea una estructura para insectos. Ojo, esa solamente es una teoría. No podemos asegurar nada. Ustedes digan en los comentarios qué teorías tienen de esta información. Y bueno, buscando un poco de las cartas que podrían ser para Haga. La verdad es que no hay muchas. La verdad es que ya todas sus cartas están dentro del juego. La única que creo que no está es esta. Bueno, que en realidad no es para él. Pero sí aparece su monstruo insignia. Pero bueno, es una carta tan mala que puede ser NR. Solamente es una carta que se equipa a monstruos insectos. Y es que tu oponente está obligado a atacar a dicho monstruo. Además, cada vez que invoca se le pone un contador a todos sus monstruos. Y por cada contador se le bajan sin ataque. Entonces sí, no es la gran cosa. Lo que también podría suponer es que le van a meter estas cartas de Gokiposte. Y todas las cartas relacionadas que sean con monstruos normales. ¿Por qué? Porque bueno, la imagen muestra un insecto que Haga usaba precisamente. Y le da un poco de soporte a los insectos vanilas. Siendo esta una carta pues decente. Porque puede destruir un monstruo que tenga mayor ataque que el monstruo que invocas. Después de que esta carta se va al cementerio. Siempre y cuando el monstruo que invoques sea vanila insecto. Y otra carta es el estado de béisbol gigante. Igual lo mismito. Es soporte para vanilas insectos. De hecho podemos ver varias de las cartas que usaba Haga. Si son las únicas tres que se me ocurren por el momento. Digan en los comentarios que otras cartas podrían venir para Haga. Y por supuesto también pensar que si sí sale una estructura para él. Lo más probable es que le metan una nueva habilidad. Para hacer más jugable su deck. Y bueno, seguramente muchos van a pensar en el único arquetipo que queda de insectos decente. Que es escaraballería. Pero siento que todavía es muy pronto. Pero bueno, según yo no hay tantas cartas de este arquetipo. Corríjame si me equivoco. Y de ahí en fuera los únicos otros insectos serían las traptrix. Pero la mayoría son planta. Hay muy pocos que son insectos. Entonces de plano no le veo por ahí. Y por último, también del aniversario. Tenemos otra filtración. Pero tómalo con un granito de sal. Porque hasta el momento no ha habido más filtradores que también compartan esta información. Y por ende no podemos confirmar que sea cierta. Dice. Vía crossduel. Vía dataman de crossduel. Parece ser que va a haber un total de 20 sobres gratis. 10 packs de Arms of Giant. La minicaja número 43. Y 10 de la mainbox Future Circuit. Como parte de la campaña. Y menciona también el juego de Duel Links obviamente. Digo, de todas maneras las cajas sí o sí son de Duel Links. Entonces no es algo de crossduel si no es parte de otro juego. Simplemente haciendo promoción uno con el otro. Ya lo hemos visto también en Duel Links que le hicieron promoción a Master Duel por ejemplo. Y también el mismo crossduel cuando salieron sus juegos. Entonces sí, no es descabellado que entre los dos juegos móviles se den un poco de publicidad. Y también no es tan descabellado el hecho de que nos estén regalando sobres de las últimas cajas. Especialmente en el aniversario. ¿Por qué? Porque cuando salió el mundo de Brains también nos dieron 10 sobres gratis de la última caja. Y ojo, son sobres que sí o sí tienes que usar en ese momento. Sobres que nada más pueden ser de esas cajas. No puedes esperarte como las promociones de 10 sobres más una UR. Más trichula, más cosas así. Que te puedes esperar hasta que salga una caja que te gusta. Entonces sí. ¿Es posible que salga? Sí, sí es posible. No está tan descabellado. Lo único es que son 10 y 10 en lugar de la otra vez que fueron nada más 10. Pero bueno, recuerden, es el aniversario. Siempre el aniversario tiene que ir un paso más adelante que todas las promociones que hubieron en todo lo demás. Y que también del año pasado. Pero bueno, aún así, 20 sobres gratis. Muy buenos. Así los que no quisieron abrir la minicaja de Arms of Giant, pero que sí querían la mano. Van a poder tener la oportunidad de sacarlo. Y también para los que sí le quisieron invertir un poco o que le están pensando en invertir a Future Circuit. Bueno, aquí ya van a tener 10 sobres extras. Así que para que le piensen bien antes de abrir estas cajas. Pero de nuevo, recordándoles, tómenlo con un granito de sal porque no sabemos si es cierto o no. Pero bueno, entiendo por qué otros filtradores no lo han podido sacar. Porque esto es de Cross Duel y no hay tantos filtradores de Cross Duel. No hay tantos que le inviertan el tiempo a este juego, a sacarle la información. Entonces, se comprende por ese sentido. Pero bueno, eso son todas las noticias y filtraciones que tenemos por el momento. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme sus teorías de por qué usaron al Haga en la última imagen para el aniversario. Lo estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y también no olviden compartirlo con sus amigos para que se preparen más o menos acerca de todo lo que se viene. Y que estén informados con las últimas noticias del juego. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.